Lo que les vamos a contar ahora, porque resulta que cristos, crucifijos y demás adornos funerarios que decoran las lápidas de los cementerios madrileños están siendo hurtados en los últimos meses. Es lo que denuncian familiares que han ido a visitar a sus difuntos y se han llevado el disgusto de ver profanado el descanso eterno de sus familiares. Y nuestra compañera Sonia ha podido hablar con Mercedes, que es una de las víctimas que nos ha contado lo que supone para ella que sucedan estos actos vandálicos y además criminales. Mercedes, usted vino ayer a visitar a un familiar y ¿con qué se encontró? Me encontré con que el Cristo, que es como la de atrás, pues no estaba. Pero luego mirando alrededor he visto que es que han quitado, por lo menos que yo haya visto, cinco. ¿Y por qué cree que se lo llevan? Yo creo que por el peso. O sea, un vía cruz y no creo que vaya. La tumba esta, está mi tío, que es de 1959 y hasta ahora nunca había pasado y para alrededor yo no había visto que había pasado tampoco. Esta, por ejemplo, también. Tampoco tiene el Cristo. Claro, lo que se llevan es el Cristo. Luego hay una allí detrás y luego hay otra aquí. Aquí tampoco está. Además, parece como reciente. Yo creo que reciente porque está la marca y ha llovido estos días y no se ha quitado. Que yo no sé si es que pasarán también. Los que ven que se mueven, pues se los llevan y los que ven que no se mueven, pues los dejan. Porque no se quitan así como así. Aquí está sólido. Pero entonces a lo mejor llegan, lo tocan así. El que ven que se mueve un poco, pues lo intentan arrancar. El que se les resiste, pues lo dejan así. Tienen mucho. Porque esto a algún sitio tiene que llegar. A tu casa no te lo vas a llevar. Esto a algún sitio llegarán. Y además son grandes. Son grandes. Que no son pequeños. Mira, de hecho, aquí hay otra que no lo tiene y ahí incluso le han tenido que dejar... No habrán podido arrancar parte del Cristo. Es que es muy fácil, ¿no? Yo pienso que es un robo muy fácil. Te pones ahí, lo coges, lo echas y te vas y ya está. Que la gente que vaya a arreglar tumbas o poner tumbas, que no ponga elementos de estos que puedan ser removibles porque se los quitan. O sea, que pongan todo pegado o a ser posible de una pieza entera. Claro.